Convoca PAN a sus militantes a proponer reformas a los estatutos. Villahermosa, Tabasco, 14 de agosto de 2012. Las bases podrán ser consultadas en los comités municipales o entregar sus propuestas directamente en el Comité Directivo Estatal. Como parte de los acuerdos alcanzados en la pasada Asamblea Nacional, el Comité Directivo Estatal PANista en Tabasco, convoca a sus militantes a proponer reformas a los estatutos partidistas, con el propósito de fortalecer los ejes rectores de este instituto político. Así lo dio a conocer al dirigente estatal PANista, Jorge Luis Ábalos Ramón, quien detalló que la convocatoria local se encuentra abierta a toda la militancia hasta finales del mes en curso, misma que es extensiva en todos los municipios a través de los comités de acción nacional. Invitó a los PANistas para que se acerquen al Comité Directivo Estatal, en donde podrán aclarar sus dudas o entregar sus propuestas, mismas que serán revisadas por la Comisión de Evaluación y Mejora, conformada por importantes liderazgos nacionales. Destacó que este proceso de reestructuración es encabezado por el dirigente nacional, Gustavo Madero Muñoz, quien ha mantenido un acercamiento constante con los estados del sureste, Quintana Roo, Campeche, Mérida, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. En septiembre los jefes estatales de estas entidades le entregaremos las propuestas, añadió. Para finalizar, comentó que estos trabajos para la reforma de los Estatutos de Acción Nacional, se suman a las giras de trabajo que se continúa realizando en los municipios, este martes se visitará Macuspana y el resto de la semana están programadas salidas a Comalcalco, Paraíso, Kunduacán, Nakajuca y Sentla.